Nuestros respondientes, repetimos, el secretario del ayuntamiento estará en el kilómetro 84 posicionando estos rompimientos y de alguna manera estará un compañero del medidor Cristian así que todos juntos, todos juntos vamos a respetar todas estas significaciones que vamos a escuchar todos juntos, todos juntos, con la seguridad de todos y cada uno de ellos con el gusto, el apoyo de su espíritu, con el paso de carne, con la convivencia a nosotros así que los animales que dejamos de empezar a guardar para la sanidad de su piel y las autoridades municipales de el perspectivo van de las camisetas vamos a quitar a todos los ciclistas, se concentren a un costado de esta lucha busca, va a poder cargar la sanidad por ese ambiente a una buena consulta, va a poder cargar la sanidad por ese ambiente a una propia sanidad y asunda de la sanidad semana en la sanidad de esta lucha människó la sanidad a 29.6% de losanes de remigidos dicen, gracias por seguir donde hayas porer 27.7%. 3.7 y ro 소리 pero al Lisa Deaf vamos a invitar vamos a invitar a todos los ciclistas se concentren aquí a un costado de lo que es la concha justa para que todos tenemos el banderazo el banderazo de salida y estemos en unos instantes saliendo de este gran recorrido que tenemos y de año por año nos agradece por parte de los habitantes de Tultepe Estado de México hasta San Juan de los Lagos saliendo